Otra información muy importante es que se hizo en marzo, perdón, en abril se analizó el rendimiento de la maquinaria de lo que se trabajó en marzo. Así podemos observarlo en esa siguiente imagen, donde por ejemplo tenemos los días de trabajo de las vagonetas en el mes de marzo de 2022, se analizaron 23 días hábiles, vienen indicadas las vagonetas de acuerdo a su número de placa y nos encontramos vagonetas que de los 23 días trabajaron 9 días, 5 días, 8 días, 13 o 16, están especificadas. Y también tenemos vagonetas que trabajaron 0 días, razones por ejemplo que requerían de algún repuesto y esa es una situación muy delicada porque al tener maquinaria tan vieja en condiciones que no son las ideales, entonces requieren de un constante mantenimiento de compra de repuestos. En esta misma imagen podemos apreciar los kilómetros de acarreo por vagoneta, el análisis que se hizo igualmente en los 23 días hábiles del mes de marzo y podemos encontrarnos ahí las diferentes vagonetas especificadas con su número de placa y los kilómetros que recorrieron. También se analizó el tema de maquinaria amarilla y tenemos también ahí el porcentaje de producción de la maquinaria amarilla analizada en los 23 días hábiles del mes de marzo. Tenemos algunas maquinarias donde son sumamente bajos los rendimientos y se aprecia porcentualmente en este gráfico. Les comparto esta información porque es necesario la medición y el análisis de datos que nos permita tomar decisiones. Totalmente respaldado y fundamentado en la necesidad que tenemos en la municipalidad de compra de maquinaria, de esa forma como alcaldesa solicité que se incluyera un monto de poco más de 600 millones de colones en el primer presupuesto extraordinario de este año 2022, un presupuesto que rondaba los 4 mil millones de colones en total. Lamentablemente, esta necesidad que tiene la municipalidad de compra de maquinaria no se logró, no se logró subsanar, no se logró pasar a esta acción de comprar maquinaria porque ese presupuesto que yo presenté fue retirado por el exalcalde. Y aún así que los regidores conocían de esta gran necesidad que tenemos de compra de maquinaria para poder darle servicio a las comunidades, a los requerimientos que hacen los comités de caminos, los consejos de distrito y los síndicos, cuando presenta el exalcalde su propuesta de presupuesto no incluyó la compra de maquinaria, se eliminó. Es también importante detallar que es en momentos en que tenemos un poquito más de dinero o un montón más en que podemos tomar esas decisiones de compra de maquinaria, porque ahora hay propuestas de que se incluya la compra de maquinaria en el ordinario del siguiente año, pero esto no es tan sencillo, no es tan fácil, solamente una vagoneta implica 120 millones de colones aproximadamente, lo cual implicaría que necesariamente se dejen de atender otros temas, otros asuntos u otros proyectos. Para dar dos ejemplos muy en concreto, al menos en el presupuesto ordinario de este año, ni siquiera se incluyó la totalidad del combustible para trabajar todo el año, tampoco se incluyó la cantidad del monto necesario para pagar los salarios de los trabajadores ocasionales, sino que llegan hasta mitad del año, de tal forma que no es tan sencillo pensar o decir que se va a comprar maquinaria con el presupuesto ordinario. Es ahí donde en una administración hay que aprovechar los momentos en que hay más dinero, como en un extraordinario, por eso mi propuesta fue comprar maquinaria en este primer extraordinario. Lamentablemente fue retirado y no existe la mecánica en este instante. Estaremos analizando si es posible hacerlo con un crédito o de qué otra forma podríamos proceder a la compra de la maquinaria.